Para preparar esta manzana caramelizada con cúrcuma latte, primero echaremos el eritritol, el agua y el cúrcuma latte en un cazo u olla pequeña. Removeremos bien para que todo se mezcle y calentaremos un poco para que el eritritol se disuelva. Añadiremos las manzanas peladas y cortadas en cubos pequeños y coceremos a fuego bajo medio tapado unos 10 minutos removiendo de vez en cuando. La manzana quedará cocida pero entera. Dejaremos enfriar y serviremos de topping en yogures, tortitas, gofres o lo que queramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!